¿Cómo están? Como ustedes saben, un buen juego se puede jugar durante mucho tiempo sin que les aburra, sin que se haga necesario agregarle algo. Obviamente estamos hablando de las expansiones, pero hay veces que llegan ciertas expansiones y le dan un airecito fresco a ese que puede ser incluso su juego favorito. O puede que le estén dando bastantes partidas porque les está gustando a ustedes, a su grupo de juegos, cada que lo juegan descubren una jugada nueva, un movimiento nuevo. O sea, algo que cuando lo logras te llena de satisfacción, un cierre épico de final de juego, no sé. Hay muchas cosas en un juego que nos llenan tanto que tal vez muchos por eso seguimos en este vicio. Y como les decía, hay veces que pues a nuestros juegos favoritos no les cae mal que de pronto les agreguemos algo. Y más sabiendo que el juego base es muy muy jugable, pues decimos vamos a darle un plus. Y es el caso de Teotihuacán, con esta expansión de las sombras del Cidle. Teotihuacán es un juego de colocación de... pues no, yo no diría tanto de colocación de trabajadores. Yo diría más de rotación de trabajadores porque básicamente vas rotando por el tablero y solo los colocas al principio en determinados lugares que te marquen tus losetas de inicio. Y precisamente, por lo que se lee aquí atrás, de eso trata esta expansión. Incluyen nuevas losetas de inicio, nuevas losetas de tecnología. O sea que en el papel suena como una expansión muy básica. Una expansión de esas que hacen para que nos expriman unos cuantos pesos, libras, euros, dólares, qué sé yo, demás. Pero pues muchas veces si el juego te gusta y piensas que con la expansión le vas a agregar un poquito más, pues acabamos pagándolo. Este, como les decía, Teotihuacán es un juego de... de rotación de trabajadores. Estos trabajadores están representados por... por dados. Es un sistema muy... Es un sistema muy bien hecho. Al principio cuesta trabajo dominarlo. Pero después todo fluye, igual que a todo, ¿verdad? Todo fluye sin problema. Bueno. El instructivo. Con. Siete paginitas más la portada. Como le... como... Bueno. El arte que están manejando en Teotihuacán. Aunque es poco. Me... me gustó bastante. Esta ilustración es muy bonita. Y... Pues sí. Básicamente es la explicación de qué hace cada loseta. Componentes. Reparación. Sí. El manual en sí es una explicación de todas las losetas que incluye. Losetas de inicio. Son estas. Estas son las losetas de inicio. Las losetas de tecnología. Y... Igual que sucedió en el juego base. Incluye una loseta para otro juego que... Es publicado por la editorial. Promo. Una loseta promo. Y... Eso es... El contenido de esta... De esta expansión. Como pueden ver es muy poquito. Pero pues... Teotihuacán es un juego excelente. Esperemos. O se le va a agregar más variedad con las losetas. Vamos a ver qué sucede. Incluso nos incluyen... Estas. Que si tienes un poquito de imaginación... A lo mejor te inventas tu... Tu loseta de inicio. Hubieran incluido también una blanquita del tamaño de las... De tecnología. ¿Quién quita ahí, no? Y te... Te avientas una... Una loseta propia. Bueno. Gracias por verme. Y... Nos vemos.